Llega todo el romanticismo a través de esta destacada figura. El aplauso, aplauso, aplauso para dar la bienvenida a los hijos de Fago Aria. Buenas tardes queridos, buenas tardes queridas. ¡Qué hermoso salón! ¡Que levanten las manos las chicas que no tienen novios! Esta tarde juntos los hijos de Fago Aria van a conseguir... ¡Iván, Cristian, Luis, Chichi, Carlito Ábaro, de Porucuyá! ¡Los hijos de Fago Aria! ¡Cormosa, posteño, orgullo! ¡Y éxito de los hijos de Fago Aria! ¡Qué lindo postar con las mujeres! ¡Cormosa, posteño, orgullo! Yo, yo, por si fuera poco, yo daría mil millones que me amo tanto, le entregué mis premios. Una juventud recién comenzada, que hizo en mil duermos, para que guiarlas como mis sentidos. Me abrázame, que la vida es corta si la vas a entrar, a Dios te agradezco, porque estás conmigo. Te entregué mis besos, una juventud recién comenzada, que hizo en mil duermos, para que guiarlas como mis sentidos. Me abrázame, que la vida es corta si la vas a entrar, a Dios te agradezco, porque estás conmigo. ¡Qué triste la vida del cantor! ¡Estoy solo! ¡Qué triste la vida del cantor! ¡Estoy rica! ¡Sumbro para el cantor! ¡Sumbro desde el distrito! ¡Qué triste la vida del cantor! ¡Estoy rica! 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 Música Música Bueno, voy a dedicar el tema La señora de Mario Sandoval le dedica a Mario Sandoval este tema No sé si se encuentra el señor Sandoval por acá Algún día me querrás Que vida para los tres se te quieren Para los tres Música Música No importa que hoy tú no me vives Piense que un día me vives Música 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 Bueno, Héctor Ramírez, algún día verás para nuestro motógrafo, ¿no es fácil? No brilla el sol ni la luna de mi mente me mueve con hoy abierto mi granidad y a mí me ponía igual tu tristeza de la enconía tanto te busco como al siempre y te recuerdo querida mía porque a mí me hizo reloj para mi amigo Gaucho no es fácil de llamar a las chicas y novios, ¿eh? vamos, tienen novios los chicos, los chicos que llaman no es fácil de llamar a las chicas y no i igual... ... ... ... ¡Gracias! 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 En los paisajes veo mis pies, vuelvo sin cuerpo a tus ojos. En tu carita con la llor dejes conformar de mi desperto. Si comprendieras cuánto te quiero, no me querías con su risa de ti. Creí en tu sonrisa siendo tu amante y enamorada que por ti no me dio. ¡Los tenemos nuestros amigos, los abogaré! 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 ¡Sí! ¡No queremos én Texto! ¡De Formosa! Santiago del Estero Nuestro hermano Paraguay Besos Viva Corrientes Le vamos a dejar un tema aquí, hombre A enamorar querido cuando uno está enamorado